¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre y el tema que nos ocupa el día de hoy es Ricardo Monreal y las redes sociales. Es el caso en particular de la iniciativa que el senador de la República, Ricardo Monreal, presentara en el Senado donde pretende acallar a todas y cada una de las voces que no están de acuerdo con la 4T, versado en siete puntos, que van desde las multas millonarias, la censura en 24 horas y, por supuesto, el que la ciudadanía no pueda tener la participación que ha venido generando. Contrario a Senso, cuando Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República, decía que era gracias al apoyo de la ciudadanía y de las redes sociales. Y hoy, en este sentido, trata de acallar todos aquellos que no coinciden con la ideología de AMLO, de Morena y, por supuesto, de la 4T. Lo más sorprendente, ojalá y voltearan a ver el artículo 40 constitucional que nos habla de la democracia y, propiamente, no habla de una situación como la que pretende impulsar el senador de la República por mandato muy preciso del presidente de la República. La mejor opinión la tiene usted.